Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile, con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile, con faldas de vuelo Con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos, hemos inventado el Twitter Si pensamos diferente, ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile, con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile, con faldas de vuelo Con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Adentro 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 Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.